Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás participantes. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted qué tal? Bien. Por acá un poquito constipado, pero ahí vamos. Aquí. Espero que no nos vaya a dar gripe con este gran calor que está haciendo, me voy a ahogar. Ay, sí. ¿Qué tal están ustedes por ahí? ¿Qué tal de calor? ¿Qué tal de frío? Porque aquí hay que preguntar de todo. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, muy bien. Ya estamos todos. Vamos a ir iniciando. Entonces, con la presentación. Ok, muy bien. Vamos a, me avisan cuando se vea mi pantalla. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Sí, ya se ve. Ok, excelente. Gracias. Bueno, por ahí ya tengo su nota. Yo se la voy a hacer, digo, públicas, no, perdón. Ya se la voy a mandar por ahí. Y para todos aquellos que han estado enviando las tareas, ya tengo notas, ¿verdad? De, 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 de ustedes, ¿verdad? He visto que no todas las han mandado, no sé por qué, ¿verdad? Pero sí, espero que por favor se pongan al día. Les voy a dar unos, unos digitas para ver si se logran calificar, se logran poner al día, perdón, aquellas personas que no, que no lo han mandado, ¿verdad? Ahora, sí, les quiero enseñar, espero no me vayan a regañar por acá, permítanme. Se recuerdan que les mencioné a ustedes que aquellos que entregaran las, las, los ejercicios les iba a entregar un diploma aparte, ¿verdad que sí? Sí. Vaya, este es el, el, un ejemplo del, del diploma que les voy a enviar a aquellos que entreguen los cuatro ejercicios de, de semanales al final del curso, ¿sí? A manera de seguro va, va a llevar su correo electrónico, la nota de la teoría, que eso no lo muestra el diploma de Inzafor, la nota de práctica que va a tener conmigo, que la nota mínima para aprobar es ocho. Bueno, el porcentaje de asistencia al curso y la cantidad de actividades o cumplimiento de tareas y el estatus van a ir firmadas y selladas por mi persona, ¿estamos? Así es que para aquellas personas yo espero que se motiven un poco para que puedan entregarlos, ¿verdad? Y entregarlos quiere decir, por lo menos, como les digo, aceptable, ¿verdad? Cada ejercicio tiene que ir terminado, no, no, no lo vayan a dejar a medias, ¿ok? Porque cada ejercicio tiene una ponderación de dos puntos por, para la semana. Y si no completa con ocho, entonces ahí sí vamos a tener, vamos a tener ahí un problemita con las notas, ¿verdad? Entonces, espero, espero que por favor ahí tratemos la manera de realizarlo, lo que lo están realizando, ¿verdad? Porque esto es un esfuerzo extra, como les mencioné. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro tema, ¿verdad? Validación de datos, lista de validación dos. El objetivo es conocer acerca de la herramienta de validación de datos y su aplicación en listas y fechas. Mira, mediante el procedimiento correspondiente. Bueno, el día de ayer estábamos viendo ya que, ¿cómo se crea una validación? Vaya, voy a hacer lo mismo que hice con el grupo anterior. Juan, por lo que me comentas ahí, vaya. Hay dos cosas, señores. Voy a hacer un paréntesis. Hay dos cosas acá que hay que considerar, ¿sí? La primera es que si hacen el laboratorio, una es hacer el laboratorio, perdón. Y la otra es aprobar el laboratorio, ¿sí? Estamos. Por ejemplo, el laboratorio número uno que ustedes tienen ahí, ¿verdad? El laboratorio número uno, ¿cuántas preguntas tienen? ¿Quién se acuerda de cuántas preguntas trae? Nadie se acuerda. Como cinco. Una más. Son seis. Son seis. Ajá. Sí. Vamos a ver. Diez entre seis. Eso vale cada una de las preguntas bien contestadas. ¿Cuántas buenas tendría que tener usted para pasar el examen? Veamos, si saca seis, si saca las seis, tiene diez. Pero si, si saca cinco, por ejemplo, tiene que tener cinco buenas y una mala para aprobar el laboratorio. ¿Se comprende esto? Sí. Ok, entonces, no es lo mismo realizar el examen que aprobarlo. Entonces, Juan, hay que revisar que estén aprobados. ¿Y cómo lo va a saber usted? Yéndose al apartado que dice progreso. Si usted al hacer los tres laboratorios de la semana en la columna de HW1, que es la semana 1, ¿sí? Si esa barrita topó o pasó la rayita del 80%, eso quiere decir que usted ya aprobó su, su qué, su laboratorio, miren, su semana, perdón. Les voy a poner aquí un ejemplo, miren. Aquí tengo yo tres laboratorios, ¿ven? En el primero me saqué 27.5, en el segundo me saqué 24.8 y en el tercero saqué 34 de 34. Entonces, con eso me suma 8.6 de nota, o sea, el 86%. Ya pasé la semana 1, miren, ¿sí? Si usted no tiene este gráfico pasado a esta rayita, usted tiene que volver a intentar a hacer los laboratorios que tienen menos nota del denominador. ¿Se comprende? Sí. Vale. Fíjense bien en esto, por favor. El denominador aquí dice... Permítame. El denominador aquí dice 33 y yo saqué 27.5, quiere decir que me faltan ¿cuánto? 2.5, 5.5, ¿sí? Para pasarla con 10. Si usted tiene 34, de 34 usted tiene 10 en ese laboratorio. ¿Sí? Estamos. Este es un puntaje, 33 más 33 más 34, ¿cuánto da? Dos. Da 100. ¿Verdad que sí? Ok, entonces a eso váyanle ustedes tirando, miren. Y otra cosa, vaya, para que ustedes también se den cuenta. 27.5 más 24.8 más 34. Miren, ese es el porcentaje que ustedes tienen ahorita. 86.3, miren. Aquí me lo pone 86.2. ¿Sí? ¿Ven? Ah, sí, eso creo. 5.5 y 8. Ah, no, es 13, es 13. Bueno, céntimas más, céntimas menos, pero le va a tirar este porcentaje de 86 o 86 sobre 2.2. Miren, ahí decía, ¿Ven? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que ver. ¿Sí? Si ustedes ya ven que la suma de los numeradores de estas fracciones suman más de 80, entonces ya pasaron, para que sea más fácil. ¿Sí? Sumen este y sumen este y sumen este y si les da 80 o más, ya aprobaron el, el, la semana. ¿Estamos? Ok, estamos. Entonces, recuerden, no es lo mismo hacer un examen, un laboratorio acá, que aprobarlo, ok. Entonces, Juan, hay que ir a revisarlos para aprobarlo, ok. José Miguel, bienvenido. Eso es. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, entonces, no sé si hoy sí quedamos bien claros en eso, para que no me vayan a decir, profe, pero es que yo los hice, ¿verdad? Pero, ¿los aprobó? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el corte. Continuando con lo que vimos en la clase de ayer, si se recuerdan, estuvimos ya comenzando a hablar sobre la validación de datos. Y vimos algunos ejemplos y trabajamos con un par de ejercicios para trabajar esta parte del formato, perdón, de la validación de datos, ¿sí? Sí. Entonces, el día de ayer vimos cómo podíamos ponerle validación de número entero, de número decimal, de fecha. De hora no lo hicimos ni de longitud de texto, pero estos que les estoy mencionando tienen aquel criterio de, de, de qué valores se van a ocupar. Y ahí hay una lista que podemos tomar nosotros a considerar, en dónde tienen esto como datos. Miren, podemos seleccionar entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, ¿sí? Estamos. Entonces, en número entero podemos seleccionar cualquiera de estos elementos, en número entero, pero también en decimal, también en fecha, también en hora y también en longitud de texto, ¿sí? Longitud de texto es la cantidad de caracteres que una celda puede recibir, ¿sí? Eso lo podemos configurar. Y si le ponemos más, obviamente habría un error. Y si le ponemos menos, no habría ningún problema, ¿sí? Entonces, eso es lo que más o menos estuvimos trabajando el día de ayer, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, más que todo, eh, se trata, como les decía, de, eh, controlar o supervisar, podríamos decir, la información que se introduce a la hoja de cálculo, ¿ok? Entonces, el día de ayer estuvimos trabajando con la parte de configuración y hoy vamos a estar trabajando con la parte de mensaje de entrada y mensaje de error. Esto hace mucho más bonitos los elementos de la validación, ¿sí? Entonces, pero recordando siempre lo de la fecha, nosotros, como les dije, podemos nosotros trabajar en los datos poniendo mayor que, mayor o igual que. Por ejemplo, ¿qué significa esta configuración, señores? A ver, ¿quién me puede explicar esta configuración que ve acá usted? Ve, veamos, ¿algún voluntario? ¿O involuntario? ¿Qué hace la configuración que estamos viendo del lado izquierdo de su pantalla? Veamos. Revisanla, les doy unos minutitos, un minutito y me dicen, ¿qué hace o qué permite hacer esa validación? Lo que permite hacer, lo que yo entiendo es que de las fechas que está ahí de 1 de enero de 2015 en adelante permite y si es una fecha menos que eso, no lo permite. Correcto, excelente, excelente, Iván. Entonces, lo que hace este, esta validación es que permite fechas mayores a la que hemos establecido. Pregunta, Laura, si yo introduzco esta misma fecha inicial, ¿me permitirá Excel ingresarla a la celda? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué? Porque dice que tiene que ser mayor que esa. Correcto, excelente, Laura, excelente. Entonces, para empezar a utilizar esta fecha como punto inicial, ¿qué deberíamos de hacer aquí en datos? A ver. Tendría que ser igual o mayor que. Mayor o igual que, ¿verdad? Vamos, mayor o igual que, ¿para qué? O empecemos a ocupar desde la fecha que le colocamos hasta las futuras. ¿Estamos? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a ver, José Miguel, ayúdanos, ¿qué hace la segunda captura de validación? ¿Qué hace? Esa prácticamente nos permite hacer una lista en el cual nos da un ícono para poder seleccionar un ejemplo sábado o domingo, como lo muestra aquí en la validación de datos de origen. Ok, muy bien. Entonces, yo solamente puedo escoger sábado o domingo. Marleni, ¿y puedo escribir lunes? Sí. Marleni, ¿está por acá conectada? No, veo que no está conectada. Contestó ahí. Ah, ok, pensé. Sí, ahorita estoy viendo. Ok, Marleni, ya le iba a poner falta. No, son frases mentiras. Excelente. No, ¿verdad? ¿Por qué solamente permite sábado o domingo? Muy bien. Excelente. Entonces, sí hemos entendido, ¿verdad? Lo de las validaciones. Ahora, vamos ahora a hablar sobre el tema de la personalización de los mensajes, porque existen dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? ¿Cuáles son esos tipos? El de error y el de... ¿Cuál es el otro tipo? ¿De advertencia? No. Tiene que ver eso más adelante en el mensaje de error, pero no. El otro tipo de mensaje que vamos a ver es el de entrada. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver primero cómo se personaliza parte de lo que es el mensaje de error. ¿Qué es un error, Eugenia? Hola, hola. ¿Qué es un dato que no se ha escrito bien? Un dato que no se ha escrito bien, dice por ahí. ¿Alguien más? ¿Qué será un error? ¿Podría ser cuando ingresemos un dato que esté fuera de lo que hemos programado, que se puede ingresar? Podría ser. Muy bien. Según la Real Academia de la Lengua, dicen que el error es una acción que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que, obviamente, el personalizar el mensaje de error es un tipo de advertencia, ahí sí, advertir que algo que hemos ingresado no está dentro de los parámetros configurados, ¿sí? Porque podría estar bueno, pero tal vez lo dejamos afuera de la lista o de los parámetros, ¿sí? Sí, entonces, por ahí va. Entonces, es posible personalizar, fíjense bien, el mensaje de error mostrando al usuario, o sea, puede ser usted mismo o puede ser otra persona, después de tener un intento fallido por ingresar algún dato. Vale. Volvamos a lo mismo. Imagínese que yo les estoy pidiendo un número del 1 al 10 y mete 11 como dato, ¿verdad? Entonces, nosotros configuramos el mensaje de error para decirle al usuario, oígame, el mensaje, el número que está ingresando no está dentro de los parámetros permitidos, ¿sí? Entonces, para personalizar, debemos de ir a la pestaña mensaje de error, que se encuentra dentro de la misma ventana de cuadro de diálogo de la validación de datos, y es esta, miren. Ok. Ahora, quiero explicarles algo. Aquí tenemos tres opciones, miren, de estilo, pero no solamente son por el estilito de lo que va a aparecer. El de detener, ponganle mucha atención a esto, esto es importantísimo. Si seleccionamos detener, nos va a aparecer este icono, miren, ¿sí? Sí. Si pulsamos el de advertencia, nos va a aparecer un triángulo amarillo con un signo de admiración cerrado. Y si le damos el de información, ah, pero este va a ser amarillo, el triángulo. Y si le damos información, va a ser un círculo azul, creo que con un signo de admiración abierto. Ya lo vamos a ver. Yo no sé si los dos son cerrados o los dos son abiertos. Ya tengo rato de no configurar validación de datos. Entonces, pero no solamente el hecho de seleccionarlo cambia el icono. Sirve para eso, pero sirve para lo siguiente. Miren, si ustedes le dan información, pónganme mucha atención a esto, por favor. Si ustedes seleccionan el estilo información y alguien introduce un dato que no es válido, aunque esté malo, Excel va a permitir que se ingrese ese valor. ¿Se comprende? Sí. Aunque esté malo, fíjense bien, aunque el dato que estamos ingresando esté malo, Excel lo va a permitir. ¿Sí? Y le va a decir, oiga, señor Ronald, ese valor que está ingresando no es válido, fíjense, pero le vamos a permitir que que quede almacenada en la celda. Así va el salvadoreño, socializado, ¿verdad? ¿Estamos? El de información. Vamos con el de segundo. Diga. O sea que al darle información, si metemos una fecha establecida, nos permitiría meter una anterior a esa. Sí. Pero ¿qué pasaría? Eso pasaría, Cristian, correcto. Ah, ok, ok. Vamos con la siguiente, con la de advertencia. Como su nombre lo dice. Valmore, el dato que usted está ingresando no es el correcto, pero quiere agregarlo, quiere continuar que lo almacenemos en la celda o no. Entonces me da esas dos opciones. Advertencia. Vamos al mismo hecho de la fecha, Cristian. Usted introduce una fecha inválida o que no va de acuerdo a la configuración que le dimos, pero Excel le pregunta y le dice. Hey, Cristian, fíjese que esa fecha no, no, no concuerda con la configuración, pero ¿qué quiere hacer? La quiere agregar, le seguimos o no la quiere agregar, cancelamos. ¿Qué dice? Sí, se comprende. Sí. Y la última, detener. Con el icono ese les digo todo. Alto, Dennis. Ese valor que está ingresando no es el correcto. Reintente o cancele. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los tres que tenemos acá? Así, en palabras sencillas. El nivel de efectividad. En información. Solo nos dice que está malo, pero lo agrega. El de advertencia nos dice que está malo, pero nos pregunta, bueno, ¿quiere agregarlo o no? Y el de, y el de detener, momento, eso que usted está ingresando no está bueno. Así que no le vamos a permitir ingresar. ¿Se entendió esta explicación? Sí. 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 Muy bien. Entonces, aquí configuramos, como les dije, el estilo. Luego le podemos poner un título que cuando aparezca el error en la ventana. Diga grave error, por ejemplo. Y donde dice mensaje de error, nosotros digitamos el texto que queremos que el usuario reciba al momento de cometer el error. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas hasta acá? No. Leamos lo que dice acá. Para la opción estilo tenemos tres opciones. Detener, advertencia e información. Cada una de estas opciones tendrá dos efectos sobre la ventana de error. En primer lugar, realizará un cambio en el ícono mostrado. Y en el segundo lugar, mostrará botones diferentes. Ojo, cuando hagamos la demostración. La opción detener mostrará los botones. Oiga bien. Reintentar y cancelar. Oiga. Y también el botón de ayuda. La opción advertencia mostrará los botones sí, no, cancelar y ayuda. Oiga. Y la opción información mostrará los botones aceptar, cancelar y ayuda. ¿Sí? Sí. Veamos aquí el ejemplo. Vean con el mensaje de error. Aquí le pusimos información. Mi propio título. Este mensaje de error personalizado. Y esta es la ventana que va a aparecer cuando alguien cometa un error. Miren. Pero aquí solamente, aquí me deja decidir a mí. Si le doy a aceptar, ¿qué pasa? La información se introduce y se almacena en la celda. Y si le doy cancelar, no se introduce nada. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora, ¿Cómo eliminamos la validación de datos? Muy sencilla. Seleccionamos la celda o las celdas y nos vamos a ir a validación de datos. Y ahí buscamos el botón borrar todos. Le damos a aceptar y ya se borraron las validaciones. Eso es bien sencillo. Y lo vamos a hacer aquí en la demostración. Con la ventana, ahí está el botón, miren. Borrar todos. Con el mensaje de entrada, yo lo voy a hacer en la demostración. ¿Ok? ¿Preguntas? No. No. No sé si estamos bien. Esta sería nuestra última sesión de la semana 3, ¿Verdad? Este es el ejercicio 15. Muy bien. Abramos nuestro Excel, por favor. Y ténganlo por ahí a la mano para que lo podamos, podamos trabajar lo que vamos a trabajar. Ok. Entonces. Voy a ver si tengo una nómina por acá. Muy bien. Voy a hacer la demostración para que ustedes vean eso. ¿Ok? Voy a introducir acá. Nombre, edad, sueldo, departamento, área y departamento. No, área y departamento creo que sería lo mismo, ¿Verdad? Jurisdicción. Jurisdicción. Creo que, a ver si no me equivoco por ahí. Muy bien. Vamos a crear esta, una tablita. Esto tiene que ser edad, ¿Verdad? Entonces es número. Vamos a poner un número. Y tiene que ser entero, ¿Verdad? Miren. Ahí borramos. Y esto tiene que ser un valor. Moneda. Contabilidad, perdón. Sí. Muy bien. Yo voy a poner ahorita algunos nombres. Ok. Me confirman cuando ya lo tengan, por favor. Y eso que Heysel no ha conectado su cámara. ¿Qué le ha pasado, Heysel? Estoy bien cómoda. Ajá. Estoy incógnito de eso. Pero aquí estamos, Pablo. Excelente, excelente. Me llega, me llega. Me avisan cuando ya lo hayan realizado, por favor, hasta donde yo lo tengo. Ya. Ok, excelente. Pucha, que estamos con todos los poderes ahorita. Ya. Muy bien. Muy bien. Sin más. Gracias. 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 ¿Ya estamos listos? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a entonces a validar. Vamos a validar todos con los cuatro. Esta va a ser la tarea. Ok. Así que no se preocupen. Está bien cortita. Si la hacen conmigo, terminan conmigo. Ok. Vamos a validar primero esto. Miren. Sí. Vamos a validar acá y le vamos a poner. En la ficha datos. Validación. Y obviamente le vamos a poner un mensaje de oro. Primero le vamos a decir que va a ser un valor entero. Miren. Y la edad tiene que ser mayor o igual que 18. Miren. ¿Ven? Sí. Ese va a ser para quién. Para edad. Aquí se lo voy a ir poniendo. Ok. Para edad. Miren. Sí. ¿Qué me va a permitir esto? A ver. Que lo que. Que las edades que pongan. Tienen que ser. Arriba de 18. Sí. O también podría cambiarlo y ponerlo entre. Entre 18 y 40. Porque no quiero personas de 41 años también. Podría ser mi caso. ¿Verdad? Pero lo vamos a dejar mayor o igual que. Miren. Sí. Hay que darle oportunidad a las personas de la tercera edad que trabajen también. ¿Verdad? Por lo menos en algo sencillo. No en algo como uno de joven. ¿Verdad? Hay que ser. Buenos para eso. Muy bien. ¿Ya lo. Ya lo pusimos así? Sí. Mira. Entonces vamos a venirnos aquí. Miren. Hola. Hola. Vale. Ahora vamos a configurar mensaje de entrada y mensaje de error. Miren. Vamos a darle clic acá. Mensaje de entrada le vamos a decir ingrese la edad. Oh, perdón, perdón. Vamos a borrarlo. Vamos a poner edad nada más. ¿Sí? El título. Y el mensaje de entrada le vamos a poner favor ingrese una edad igual o superior a 18 años. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me avisan? Ya. ¿Se alcanza a ver la letra? Ya. Sí. Sí. Vaya. Y todavía no la vamos a dar a aceptar. Miren. Me voy a venir al mensaje de error. Ahora aquí. Le voy a dejar siempre el valor alto. No, perdón. Vamos a hacer una demostración. Vamos a poner primero el de información. Miren. Le vamos a poner. Pero el error. El texto del error sí se lo vamos a dejar. Error le vamos a poner. Con el signo de admiración de cierre. El número, perdón. La edad ingresada o no es válida. O es un tipo de dato incorrecto. Esto me asegura de que la persona o si metió un texto o metió una edad que no está dentro del parámetro. O sea, menor de 18 años. ¿Sí? ¿Estamos? Primero lo hice con información. Miren. Ahora sí le vamos a dar a aceptar. Miren. Y vean lo que pasa. Estoy en la primera celda. Miren. ¿Ya vieron? Si yo le doy clic afuera del rango. No me aparece nada. Pero si le vuelvo a dar alguna de estas que tiene la validación. Miren. ¿Qué les parece? El mensaje de entrada. Súper. Súper bien. Ahora le voy a introducir una edad. Diecisiete. Cuando le dé enter. Me dice. La edad. Error. Dice. Miren. Y el ícono. La edad ingresada no es válida. O es un tipo de dato incorrecto. Si le doy a aceptar. Miren lo que pasa. ¿Qué pasó? Lo permitió. Lo permitió. Pero si le vuelvo a dar diecisiete. Y le doy cancelar. Así. No lo pone. Miren. Entonces me da a elegir. Si lo guarda en la celda o no. ¿Sí? Cambiémosle la advertencia. Miren. De información. Pasemos a advertencia. Aceptar. Vaya. Dele de comer al perrito, por favor. Vaya. Ahora ya le cambié. De información a advertencia. Ahora vean. Voy a introducir diecisiete otra vez. Enter. Miren. Miren. El ícono y el mensaje es el mismo. La información es la misma. Pero miren los botones. Desea continuar. Pero miren el que está marcado. Lo alcanzan a ver. ¿Qué está marcado? El no. Si le damos que no. Cancela. Y me da la opción de poner otra edad. Miren. Pero si le doy que sí. Miren. A mí no me sale ese cuadrito que le sale. A mí solo a los textos. Mándame una captura, por favor. Ya le mando. Entonces, miren. Con el de advertencia. Miren. Ahora intentemos hacerlo con el de alto o el de detener. Vamos a introducir catorce. Miren. Y ya está. El sonido de Windows me manda esa advertencia. Error. La edad ingresada o no es válida o es un tipo de dato incorrecto. Miren. Y aquí qué opciones tengo. Cancelar o reintentar. Bueno, voy a reintentar y le voy a poner 19. Miren. Y ahí qué pasó. Ahí sí me permitió. Las edades. Miren. Bien. Preguntas, chicos. No. Ah, es que usted no está usando Windows, Jesse. Perdón. Office de Microsoft. Usted está usando WPS. No tiene la aplicación de Microsoft Office. No, pero supongo que Excel es Excel independientemente de dónde lo va a abrir. ¿Cierto? No. No. Lo que sucede es que hay algunas discrepancias. Sí es un Office. Es un Office comercial también. Y se vende y todo. Pero tiene algunas diferencias con respecto a Microsoft. ¿Sí? Por ejemplo, ahí uno de los elementos que está tirándole ahí, en este caso, es la configuración del, del, de la validación de datos. Por eso le aparece distinto. Porque no es el Office, el Excel de Office, sino que es el Excel de WPS. ¿Sí? ¿Sí? Y no sé si esta aplicación es de Microsoft. Tampoco no sé. No sabría. Esperen un momento. No me quiero ver. WPS Office. Dice que, que es compatible con, con algunas funciones claves de los diferentes programas de Office. Es, es más sencillo y tiene algunos diferentes formatos. Dice por acá que tiene, bueno, esto de, esto de Office, de, 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 de PowerPoint. Pero no es, no es de Microsoft. ¿Sí? No, entonces cuando ya lo abra en Excel, lo tendría en, en el Office, me tendría que aparecer normal. Sí, le tendría que aparecer. Si hizo las mismas configuraciones, solo esa ventanita que está ahí, le tendría que variar. Pero acuérdense que cuando lo guarde, guárdelo como, eh, archivo de Excel. No lo vaya a guardar como WPS, porque si no, no le va a, lo va a guardar con las características de este programa. No con las características de Excel. Ok. Pero sí funciona. Sí funciona. No hay problema. Vamos entonces con el sueldo. Miren. Vamos a validar el sueldo. Sí. Y le damos validación. Le vamos a dar configuración. Y aquí le vamos a poner decimal. Miren. Sí. Y el sueldo lo vamos a manejar entre. Sí. El valor mínimo es de 350 con, perdón, 349 con 99. Y el sueldo máximo que podemos darle a estos empleados es de 599.99. Sí. Mensaje de entrada. Vamos a ponerle aquí. Agregar sueldo. Mira. Vean. Y le ponemos ingrese el sueldo del empleado. Seleccionado. Es decir, por cada uno de ellos. Me avisan si ya lo copiaron. Ya. Ya. Ok. Los demás. Ya. El máximo de. Ya. ¿Cuánto era? El máximo era de 599.99. Por ahí les mandé. Ah, no. La captura que les mandé fue de. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Hola? ¿Hola? Sí. O sea que recibe desde 349.99 hasta 599.99 el sueldo. Ok. Vamos con el mensaje de entrada era agregar sueldo y ingresa el sueldo del empleado seleccionado. ¿Sí? Por ahí se lo mandé en el chat también. Y ahora vamos con el mensaje de error. También lo vamos a poner alto. ¿Sí? Vamos a poner sueldo incorrecto. El dato ingresado. No se encuentra dentro de los parámetros establecidos. Y le podemos poner aquí, ¿verdad? De 349.99 hasta 599.99. Si usted quiere para ser más específico, ¿verdad? Mira. Y le damos. Ah, perdón. Copiéndolo, por favor. Ya, listo. Ahora le damos clic en aceptar. Mira. ¿Vean? Si meto 700, mira. Sueldo incorrecto. El dato ingresado no se encuentra dentro de los parámetros establecidos. Y todavía le digo cuáles son los parámetros establecidos. Ah, entonces aquí le vamos a poner 350. Aquí le vamos a poner 489. Aquí le vamos a poner 571. Aquí le vamos a poner 488. Y le vamos a poner 790. Ah, miren. ¿Qué pasó con ese? Ay, perdón. Era, le doy reintentar. Por favor. Porque era 590. Ya ven, me equivoqué. Y me dijo, ¿eh? Sí. Andrew, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? Ok. Vaya, muy bien. Ahora les voy a dejar a ustedes que hagan el de departamento. A ver, ayúdenme con una lista de departamentos. La lista de departamentos la voy a colocar acá abajo. Miren, departamentos. Administración. Departamento de cobros. ¿Qué más? Paquetería. Deja, uy. Y nadie me dijo, departamentos le puse. Es departamentos. Paquetería. Compras. Compras. Finanzas. Bueno, voy a poner limpieza. ¿Qué más? Este de lo legal. Sería. Ah, logística. Legal. En ese caso, ¿qué sería? Ah, pero. No se pone los colores. Jurídico, ¿verdad? Sí. Jurídico. ¿Qué me falta? Recursos humanos. Recursos humanos. ¿Qué más? Producción. Facturación. Digamos que son esos. Y en jurisdicción. Vamos a colocar que tenemos alto. Medio. Alto. Medio. Sería. También. Bajo. Medio. Y bajo. Uy. Cuando hablamos de jurisdicción, vamos a hablar de el nivel que tiene de. El nivel que tiene esta. Este departamento en toma de decisiones. Así lo vamos a tomar ahorita. Sí. Vamos a tomar. Vamos a poner al centro mejor. Y esto también lo vamos a poner al centro. Bueno, miren. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Miren. En departamento van a colocar esto como una lista. Y en jurisdicción esto también como una lista. Miren. Sí. Ok. Hagamos eso. Y los mensajes de entrada y de error. Quedan a su criterio. Sí. Veamos quién me hace el primero del departamento. Departamentos. Hagamos ese primero. Y les quedaría el de jurisdicción de tarea. Digámoslo así. Ok. Hagámoslo, por favor. Y me mandan captura. Les voy a dar unos minutitos. Tratemos de ser un poquito lo más recatados en el lenguaje que usemos para el mensaje de entrada y el mensaje de error. Me refiero a que sea algo así como más, más técnico. Podría ser un poco más técnico. Porque tampoco le vamos a decir. Ey, mira, pone algo correcto. No voy a ocupar un lenguaje de ese tipo. Que sea un poco. No sé si será la palabra correcta. Con tanto ortodoxo, digámoslo así. No sé si me explico o me doy a entender. O formal, digamos. Sí, correcto. Yo digo ortodoxo porque a veces las personas ortodoxas hacen tanto parafernalia para decir algo que puede ser. Es como que le diga, cerra la puerta. ¿Cómo lo diría una persona ortodoxa? Muy amablemente y muy gentil. Ocuparía palabras muy rebuscadas diciéndole y dándole a entender a una persona, a un grupo de personas que por favor cierre la puerta. Por eso les digo. Entonces me mandan las capturas aquí y los espero. Veamos. Quienes están desde el móvil. Recuerden que hay algunas opciones que no las, tal vez no las puedan ver acá, ¿verdad? Pero si después las intentan hacer en la computadora, los invito a que estén pendientes de la grabación para que lo puedan ver. Esperamos. Vamos a ver Cristian, Ronald, perdón. Ajá, muy bien. Date inválido. Ajá. Obras, compras, compras, perdón. Muy bien. Y el mensaje de error, ingrese departamento del usuario seleccionado. Muy bien. Se ve bastante bien. Aquí lo que hay que tener cuidado también es con la ortografía porque Excel. Ah, y ahí sí deberían de integrar, ¿verdad? Word con Excel para que pudiéramos tener, pudiéramos ocupar la ortografía por ahí. Pero sí, hay que tener un poco de cuidado con la tildación, con los acentos, ¿verdad? A mí creo que se me pasaron algunos. Quiero ver. Administración, cobros, paquetería, compras, finanzas, limpieza, marketing, logística. Aquí creo que estamos. Logística, jurídico, producción. Ay, esos creo que eran los únicos que tenía malos. Si tienen alguna pregunta, me la, me la dicen acá, ¿verdad? Para poder revisarla. Sí, Cristian, quizás le va a tocar hacerlo a través de. De una, de una aplicación de computadora cuando tenga acceso. Por favor, introduzca y jurisdicción del usuario. Muy bien. Muy bien. Y el error, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, miren ya el compañero Ronald ya hizo acá. Este, ¿verdad? Y. Bueno, ya se nos adelantó con el de jurisdicción. Está bien, no hay ningún problema. Ya lo tiene listo solamente para entregar. Recuerden que el mismo enlace del dry es el mismo que van a ocupar para subir este, este archivo de estos cinco días, ¿verdad? ¿Estamos? Y nos vamos de mañana hasta el martes, ¿ok? De hoy en ocho finalizamos el curso, ¿ok? Una consulta, ¿cuántos días nos va a dar para subir las tareas? Vaya, como las tareas es conmigo, el dieciocho finalizamos. Yo les puedo dar máximo, máximo hasta el veintiuno, ¿sí? Y el veintiuno yo voy a estar calificando y ese mismo día que califique, emito los diplomas y se los envío. Ojo, el diploma que yo les voy a dar no tiene nada que ver con inglés corporativo e INSAFOR, ¿ok? ¿Estamos? No vayan a estar diciendo el diploma de INSAFOR porque si no me van a regañar a mí, que no les he dado bien la información, ¿sí? Ok. Muy bien, ya Ronald ya nos lo mandó. Excelente, Ronald. Ya se puede sentir holgado en este momento para que pueda mandarlo ya al drive. El video, bueno, si tienen ahí, ¿verdad? Pueden ingresar a su WhatsApp y en su WhatsApp. Permítanme, ustedes entran al grupo, ¿verdad? Y en el, en el título, ahí está la archivos, enlaces y documentos. Buscan enlaces y ahí van a ver todos los enlaces de toda la conversación, ¿sí? Ok. Desde el primer enlace que yo les mandé. Aquí está, miren. Los primeros enlaces fueron de Zoom. Fueron, ¿quiero ver? Cuatro fueron. De ahí viene la sesión uno, dos, la tres, la cuatro, la cinco. Y por aquí está el video, ¿eh? Video explicativo sobre el uso del drive en el curso de Excel. Aunque ahí lo único que tienen que hacer es ingresar al link para poder subir el nuevo archivo. Muy bien, veamos. Ah, ok. Fíjense que me voy a atrever a que la otra semana tal vez les dé el curso en inglés. Así que se vienen listos porque tengo ya el Excel instalado. El Excel con el, con el paquete de idioma en inglés, ¿verdad? Así es que van, ahí se me preparan ahí para la, para, para esta semana que viene. Muy bien, preguntas, chicos. ¿Qué les ha parecido la configuración de la validación de datos con los mensajes de entrada y de error? Veamos, José Miguel. Ahí estamos. Ahí estamos. Miren, como les dije en el caso de la demostración, yo he usado, este, detener, ¿verdad? Pero si usted considera, ¿verdad? Que necesita un valor, aunque sea erróneo, pues puede ponerle cualquiera de las otras dos. Pero entonces ahí, ¿qué chiste habría entre configurar el mensaje de error prácticamente, verdad? Entonces ahí hay que tomar un poquito de la consideración cuando estamos trabajando con este tipo de herramienta, ¿sí? Porque sucede algo, miren, vaya. Imagínense que yo acá tengo el IS. Póngame atención, pongo aquí IS. Y aquí sería el sueldo por el 3%, miren. ¿Sí? Ok. Pero ¿y qué tal si yo le pongo, por ejemplo, en lugar de sueldo le pongo una AD? Miren. Si yo le doy aquí reintentar o cancelar, voy a tener que poner una cantidad. Pero ¿qué tal si yo esto estuviera validado de manera? ¿Vean? De manera información, por ejemplo, miren. Le voy a dar aquí AD. Y le doy enter. Y le doy aceptar. ¿Qué pasó con el, con la, con la, con la respuesta de Liz, acá? ¿Qué pasó? No va a dar error. Correcto. Porque es un texto. Exacto. Exacto. Y un texto multiplicado por el 3% me va a dar nada. Error. Por eso me da este tipo de error que se llama valor. ¿Sí? Entonces, ojo acá. Igual si le pongo 10. Mire. Aunque le dé aceptar. ¿Ven? Una persona no puede tener un, un sueldo de 10 dólares mensuales. ¿Sí? Estamos. Entonces, tenemos que colocar el salario que es para obtener más cuando hay celdas con datos calculados. ¿Se recuerdan de ese término, verdad? Se recuerdan en el, en la herramienta formulario que vimos. Miren. Por aquí está, ¿Ven? ¿Sí? Quedamos nuevo. Ignacio. Tiene 20 años. Su sueldo es de 390. El departamento. Bueno, aquí le tengo que poner yo. Que es de cobros. Y es de, eh, la jurisdicción es medio alto. Le doy Enter. Mira. ¿Sí? ¿Ven? Y ya lo, 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 lo coloca, eh. ¿Sí? Pero, ¿Y qué pasaría si yo le introdujera datos inválidos, verdad? Entonces, por eso les digo, va a depender, ¿Verdad? De cómo usted integre la información con lo que se le está solicitando en la validación de datos. ¿Verdad? ¿Qué les ha parecido la clase del día de hoy? ¿Cómo han visto el tema? Bien interesante. Bien interesante. ¿Les ha gustado el tema? Sí. ¿Podríamos, podríamos aplicarlo en, en nuestro día a día? Sí. Sí, sí, ¿Verdad? Lo podemos aplicar día a día. Ay, como que se cayó el internet. Ustedes. Permítanme. Creo que hubo una caída. Bueno. Entonces, ojo con eso. Hay que considerar lo que acabamos de estar viendo, ¿Verdad? Con respecto a cuándo y en qué momento. O si queremos utilizar los diferentes elementos de la validación de datos. Recordemos de que la validación nos va a ayudar a nosotros a mantener un control y también a los usuarios a los que les proporcionemos el libro de Excel, mantenerlos a raya. Es decir, mantenerlos en un margen donde no cometan error. Porque lo que se busca es evitar, introducir información inválida. ¿Sí? Sí. Excelente. Muy bien. Bueno, les agradezco nuevamente. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia y participación. Y sobre todo, ¿Verdad? Los invito a que los que me deben de los laboratorios, por favor, vayan a revisar para que los puedan terminar y yo poder subir las notas este día. ¿Verdad? Entonces, por ahí ya les mandé la asistencia y más tarde les envío el archivo de la presentación y el enlace al video de este día. Así que muchas gracias, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Mañana iniciamos la última semana de este curso de Excel. No, no, feliz noche. Nos vemos mañana. Buenas noches.